El gobierno uruguayo está en la etapa final de las negociaciones por vacunas contra el COVID-19. En los próximos días podría haber un anuncio oficial sobre las negociaciones, que son con más de un laboratorio. El gobierno nacional finalizará en estos días las negociaciones con laboratorios para imponer vacunas para inmunizar contra COVID-19, según fuentes ministeriales ha subrayado y confirmaron a Montevideo Portal desde Presidencia. Las fuentes expresaron el informativo que Uruguay está en los descuentos de las negociaciones. Además, algunos ministros firmaron el lunes en Torre Ejecutiva un decreto sobre las compras de inyectables. En los próximos días habría un anuncio oficial sobre las negociaciones. Hace exactamente una semana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en una entrevista en el programa radial Hora de Campo que Uruguay realmente está en la etapa final de las negociaciones para acceder a vacunas contra el coronavirus, aunque no dio mayores detalles.